Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Adorados angelitos terrenales, continuamos conociendo a los ángeles de la Cábala. Toca el turno del ángel número 59, Harahel, que rige del 11 al 15 de enero, cuyo nombre significa Dios que conoce todos los secretos del universo y nos entrega riqueza espiritual y sobre todo intelectual. Es bien importante invocar a este divino ángel para recibir toda la riqueza intelectual, pero además para acceder a todos aquellos sentidos que no tenemos tan registrados, dones o facultades espirituales, porque mucha gente considera que el tener un presentimiento, que tener un don o una facultad es algo prácticamente imposible o les da miedo. A través de Harahel también lo utilices para algo en esta vida. Repite conmigo el siguiente decreto. Amado Harahel, hoy reconozco toda mi persona en todos sus cuerpos, tanto inferiores como superiores. Reconozco la capacidad espiritual que tengo de conexión con mi Padre y con todo lo que no se ve, así como con todo lo que se ve. Hoy te pido que si he de desarrollar un don o facultad espiritual, sea de tu mano para que me apoyes y me guíes en todo momento. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la carta de los ángeles del día de hoy nos dice que puedes sentirte un poco resentido, un poco como protegido, aislado, aquí te ves con una armadura por las situaciones vividas. Bueno, importante es que te protejas, pero también recuerda que cada día existe una oportunidad de reescribir el guión de tu vida, así que toma el aprendizaje, pero tampoco te escondas. Te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.